China sentencia a la industria del gas de Estados Unidos. A partir de este 1 de junio, China aumentará los aranceles para el gas natural licuado, GNL, de Estados Unidos del 10% al 25%, según la Comisión de Aranceles de Aduanas del Consejo de Estado de China. Esta situación, según el especialista ruso Alexander Lesnig, será una catástrofe para la industria del gas natural de Estados Unidos. Los aranceles chinos son una respuesta a las acciones agresivas de Washington. El 10 de mayo, tras unas negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, que concluyeron sin avances, el presidente Donald Trump anunció un aumento de los aranceles a los productos chinos por un valor de 200 mil millones de dólares. Pekín respondió de inmediato. A partir del 1 de junio se introducen aranceles adicionales sobre los productos estadounidenses por un valor de 60 mil millones de dólares, incluido el gas natural licuado. El mercado chino de gas natural es el más grande y el de mayor crecimiento en el mundo y, por tanto, el más deseado para todos los exportadores de combustible, incluidos los estadounidenses. Se prevé que este año las importaciones de gas natural en China aumentarán más del 20%, pronosticó en febrero Carlos Torres Díaz, jefe del Departamento de Investigación de Mercado de Gas de Ristad Energy. Sí. Es por eso que se inició la mayoría de los proyectos para la construcción de terminales de licuefacción de gas en Estados Unidos, asegura el SNIJ. Recientemente, en el estado de Louisiana, se puso en marcha la planta de Cameron LNG con tres líneas de producción con una capacidad total de 13.5 millones de toneladas al año. No obstante, los aranceles chinos hacen dudar de las perspectivas de las nuevas líneas de gas natural en Estados Unidos. Sin China, tampoco hay Europa. La pérdida del mercado chino puede frustrar los planes de los estadounidenses para la expansión europea. Según los analistas de Ristad Energy, Rusia ahora está suministrando gas a Europa a un precio promedio de 5 dólares por MMP2. En el mismo nivel se encuentra el punto de indemnidad para las entregas a Europa del gas natural estadounidense. En otras palabras, para los estadounidenses vender su gas al precio de Rusia significa trabajar sin ganar nada. Washington esperaba compensarlo por medio de entregas paralelas a Asia, donde los precios del gas natural licuado son tradicionalmente más altos que los europeos. Pero ahora, sin China, la expansión de las exportaciones a Europa para la industria del gas estadounidense es extremadamente no rentable. El principal ganador de la nueva ronda de la guerra comercial entre Estados Unidos y China es Rusia. Las compañías rusas tienen buenas oportunidades de ocupar el puesto de las estadounidenses en el mercado. Para el 1 de diciembre de este año 2019, está programada la puesta en marcha del gasoducto Silasiviri, fuerza de Siberia, con una capacidad de 38 mil millones de metros cúbicos de gas por año. El siguiente paso es la construcción de otro gasoducto a China a través de Altai. Las entregas del gas ruso a China a través de la ruta occidental pueden convertirse en el corredor de transmisión de gas más prometedor e importante, dijo Alexei Miller, director de Gazprom, a finales de abril. China continúa aumentando de manera constante el consumo de gas. Un 15% en 2017 y un 18% en 2018. Por primera vez encabezó la lista de los mayores importadores de gas natural en el mundo. La demanda del gas natural en China seguirá creciendo y estamos listos para proporcionarles suministros fiables a largo plazo, aseguró Miller.